Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Cupón Inteligente. En esta ocasión les voy a mostrar mi compra en la tienda de CVS. Yo estuve comprando todos estos productos en una misma transacción, pero te explico las ofertas individualmente. Vamos a comenzar con el desodorante de la marca Shure. Este ahorita está en un precio especial por $2. Puedes comprar el Shure o el BART, me parece. Están por $2. Compras uno y recibes $2 en extra bucks. Este es límite de una vez por tarjeta. El ácido fólico o las vitaminas de varias marcas, incluyendo la marca de CVS, están a compra una y una gratis. Las pastas del colgate están a $3.49. Y cuando compras una recibes un extra buck de $2. Estas es límite de dos veces por tarjeta. Para los productos del Elcerin, están en una promoción de gasta $20, recibe $10 en extra buck. Es límite de una vez por tarjeta. Este también. El Revlon está en una promoción que dice gasta $10 en Revlon, recibe $4 en extra buck. Este es límite de seis veces por tarjeta. Para el Revlon, todos vamos a estar recibiendo un cupón en la caja roja de $5 off de un producto de Revlon. Los YouBikeCortex yo los compré. No están en ninguna especial. Estos nada más los estuve comprando porque tenía un cupón de la caja roja de $3 off de YouBikeCortex. Los Always están a compra uno, uno a mitad de precio. Son parte del especial de gasta $30, recibe $10 en extra buck. Yo no completé los $30, pero como sabes, la tienda de CVS rastrea tu historial de compras, así que yo todavía tengo el resto de la semana para completar el especial. Te explico los cupones que estuve utilizando. Para el Shirt, no necesitamos cupón y nos queda completamente después del extra buck. Compras uno a $2, pagas $2 más taxas, recibes $2, así que queda completamente gratis después de extra buck. Para las vitaminas de la marca de CVS, yo tenía un cupón de la caja roja de $4 off de vitaminas de CVS. Las vitaminas están en CVS esta semana. Compra una y una gratis. Participan varias marcas, como ya lo mencioné. Estas que yo compré están a $3.89. Como sabes, en CVS el valor del cupón se reduce al valor del precio del producto. Así que en este producto el cupón me estuvo descontando $3.89. Así que mis dos productos de vitaminas quedaron completamente gratis. Para el especial de las pastas de dientes, como te mencioné, están a $3.49 cada una. Y recibes un extra buck de $2 cuando compras uno, límite de dos. Yo aquí estuve comprando tres, ya que tenemos un cupón digital de $5 off de tres. Y también tenía un cupón de $3 off de diez productos del colgate de la caja roja. Yo por este especial estuve pagando $2.47. Y recibí $4 en extra buck haciendo mi compra gratis y con una ganancia de $1.53. Para los del U-Bike Cortex y el Always los estuve comprando juntos, ya que tenía un cupón de $2 off de diez de la caja roja. Uno de $2 off de dos productos femeninos. Y uno de $4 off de dos productos femeninos. El cupón de $2 off de diez de productos femeninos no se me descontó. Así que también utilicé un cupón del Always de $3 off de dos que llegó en el P&G de octubre. Este lo recibimos el 29 de septiembre, ¿ok? Después de los cupones, el especial me quedó por $0.57. En Eustereen yo estuve comprando la loción de bebé y un producto del AquaPore. La loción está por $13.79. Y el producto del AquaPore está por $7.29. En los dos productos me da un total de $21.08. Para este especial estuve ocupando un cupón de $3 off de diez de loción de la caja roja. Uno de $3 off de quince productos de bebé. Y dos cupones del periódico. Uno de $2 para Eustereen y uno de $2 para el AquaPore. Estos cupones los recibimos en el SmartSource de septiembre 29. Después de los cupones estuve pagando $11.08 y recibí $10.00 en Extra Buck. Así que este especial quedó por $1.08 después de cupones y después de Extra Buck. Para Erevgon estuve comprando este producto de $10.49. Utilicé el cupón de $5 off de un producto que recibimos en la caja roja. Y un cupón de $3 off de uno de el SmartSource de septiembre 8. El cupón es $3 off de un producto de labios o de ojos. Por este especial pagué $2.49. Recibí $4.00 en Extra Buck haciéndolo totalmente gratis y con una ganancia de $1.51. Mi total en estos productos después de cupones fue de $19.52 más impuestos. Yo redimí $10 Extra Buck y recibí $20.00. Así que mi compra después de cupones y después de Extra Buck quedó totalmente gratis. Y con una pequeña ganancia de $0.48. Te voy a mostrar mi recibo para que veas que todo se estuvo aplicando correctamente. A excepción del cupón que ya te mencioné para los productos femeninos. De eso ya me di cuenta hasta que llegué a mi casa. Pero mira aquí puedes ver todos los precios de los productos. También puedes ver que todos los cupones se aplicaron correctamente. Después de redimir $10.00 en Extra Buck que es el último cupón que se ve. Pagué $9.52 más impuestos. Y ahora te muestro los Extra Buck que estuve recibiendo. Aquí está el de $10.00 por los productos del Eucerin y Apple Pour. Aquí está el de $4.00 por las pastas del Colgate. Te muestro el de $4.00 por el Revlon. Y aquí está el de $2.00 por el desodorante de la marca Shure. Esta fue mi compra de esta semana. Si tienes alguna duda o preguntas déjamela saber. Muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo video.